Estamos en tierra que canten nacional y hoy Paco es nochebuena y si hablamos de una nochebuena tiene que ser con niños, los niños son sinónimo de alegría, de canto, de expresión viva y ellos nos acompañan hoy aquí Paco. Claro que sí Manuel y vamos a sumergirnos en este puquial transparente de voces blancas para poder escuchar primero a este coro, este coro que se hace llamar Canchacucho de Cerro de Pasco, siempre en nuestro ánimo de descentralizar también las voces populares y después te parece Manuel conversaremos con Elvis Falcón, el director de Canchacucho y de pronto con algunos niños también que se notan muy simpáticos y con muchas ganas de conversar Manuel, te parece? Los esperamos entonces para que sigan acompañándonos aquí en Tierra que canta. Estamos en Tierra que canta y hoy nuestros invitados Son los niños del coro de Canchacucho A ver, les dijimos, guarden un poquito de silencio y se han quedado calladitos, pero ahora sí, desbórdense. Niños, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, son los niños del coro de Canchacucho y vamos a dar la bienvenida Paco al responsable, al director de esta agrupación joven por cierto, que nació en diciembre del dos mil veinte, Elvis Falcón. ¿Cómo estás Elvis? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo muy grande a todos. Los saluda Elvis Falcón y el coro de Canchacucho. Emocionados de estar hoy aquí en el programa Tierra que canta. Un abrazo muy grande a todos a la distancia. Bueno, gracias Elvis, gracias por haber aceptado la invitación, gracias a toda la chiquititud que hace posible esta propuesta de Canchacucho. Empezando por el nombre Elvis, es un nombre bastante particular y además muy pegajoso. ¿Qué significa Canchacucho? Explícanos. Bueno, Canchacucho es el lugar natal de aquí del coro, ya que todos los integrantes son de aquí, del centro poblado de Canchacucho, en el distrito de Guayay, en la provincia y del departamento de Paz. Entonces, Canchacucho, nosotros nacemos en este mundo, en este nuestro lugar. ¿Quién es Yanisa? Ya está ya. Pero bueno, aquí estamos integrados por niños desde los tres años, tenemos hasta los dieciséis años, ¿no? Como ustedes ven, aquí están, ya están en la entrevista, en la conversa y de cantar también. Elvis, el más pequeñito o la más pequeñita tiene tres años, ¿sí? Sí, aquí está Lucía, hola Lucía, saluda ya a la cámara. Hola Lucía. Lucía. Hola. Aquí está Lucía. Así, hola, a ver Lucía. Ahí está Lucía, tiene tres años. Y bueno, ahí está integrados también está Yanis, que tiene cinco años. Bueno, ¿cuántos niños integran el coro, Elvis, y cómo fue el proceso de selección? ¿Quién se encargó de organizar el coro? De pronto seguramente hay un filtro, un casting que hacen. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Sí, aquí estamos con la... Canchacucho es un centro poblado que tiene una población pequeña. Pequeña, estamos hablando de 200 habitantes aproximadamente, y nace la idea de hacer este coro, de formarlo, de crearlo. Entonces estamos hablando de casi un 60 o un 70% de la población niña, de niñez, que está integrando aquí el coro de Canchacucho, ¿no? Ya que, como le digo, es una población pequeña. Y bueno, hicimos la convocatoria. Previamente a eso hicimos unos talleres de canto, de música, para que vayan conociendo un poquito más del arte. Y gracias a Dios, ellos están muy comprometidos, están muy, muy, pero muy metidos en este hermoso proyecto. Pero Elvis, difícil la tarea la tuya, porque, a ver, en tiempos difíciles, es que formas este coro de Canchacucho, donde todavía no se permitía estar cerca, o tan cerca como ahora lo están. Y me imagino que eso significó un trabajo no tan fácil para ti. Pero nos cuentas eso después de escuchar al coro, ¿te parece? Estamos en Tierra que Canta, y hoy nos acompaña el coro de Canchacucho de Cerro de Pasco. Mami, está linda, he venido a cantarte, gracias por amarme y por cuidarme. Mami, está linda, he venido a cantarte, gracias por amarme y por cuidarme. Cuando sea grande, triunfaré por ti, te regalaré una gracia grande. Cuando tú sonríes, yo soy muy feliz, tengo un gran abrazo para amarte. ¡Mami, está la mano! ¡Mami, está la mano, mamá! ¡Mami, está la mano, mamá! ¡Mami, está la mano, soy muy feliz,ºC! esto es hoy nos acompañan los niños del coro de Canchacucho de Cerro de Pasco y la pregunta era ¿cómo hiciste Elvis para reunirlos, para tratar de llegar de una buena forma, porque no es fácil hacer un casting solamente a través de internet, por ejemplo sí tuvimos aquí el compromiso de contar a los niños soy de la idea de que primero tenemos que incentivar a cantar, a hacer música a todos los niños empezamos por ahí aquí, gracias a Dios tenemos niños muy talentosos gracias también a los padres de familia que le apoyan bastante a sus hijos cuando iniciamos nosotros empezamos haciendo clases virtuales por Meet, por Zoom y ellos poco a poco fueron ya entendiendo el mensaje ya que la pandemia estaba muy fuerte en diciembre del año pasado pero cumpliendo todos los protocolos y todo se logró consolidar el trabajo y cristalizar de la mejor manera ¿se podría decir Elvis que la razón por la que se formó este grupo canchacucho fue el advenimiento de la navidad o más bien los objetivos del coro van mucho más allá que una fecha y y de pronto también forman parte de sus objetivos pues tal vez revalorar la música del Cerro de Pasco que es tan exquisita además sí todo inició ahí con esa ilusión de grabar alguna canción aquí con nuestros niños este por el motivo de la navidad ¿no? empezó así digamos este es un sueño que tenía de formar acá de que que mis vecinos aquí hay muchos que son mis sobrinos que son este como la población es pequeña el reitero aquí estamos muy este todos los conocemos todos nos este tenemos ese contacto ¿no? entonces nosotros este al contrario al coro de canchacucho iniciamos con el villancico ¿no? que que lo compuse lo grabamos y y tuvo un buen impacto tuvo un buen impacto en la región fue una un trabajo que fue muy valorado y muy lindo nos imaginamos Elvis que cuentas con el apoyo de los padres para poder lidiar de alguna manera con los niños porque un niño tiene por ya una característica propia especialmente en esa edad de ser intranquilo como es lógico si no no está sano como dicen son habladores que bueno que sea así pero hay que tener el apoyo de los padres de familia porque pequeñito de tres años una pequeñita y luego de cinco creo que es una tarea bastante denodada sí los padres de familia muy 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 buenas personas apoyan bastante el talento de los niños es algo que les repetí muchas veces y les dije hay que hay que apoyar bastante a los niños si quieren cantar hay que apoyarles generalmente en las amistades que tengo en mi propio caso de repente todavía 18 años 20 años para empezar a dedicarme a la música en ese caso si a los padres les dije desde ahora si ya los niños tienen esa disposición de cantar esas ganas de estar en un videoclip de grabar una canción hay que apoyarlos hay que apoyarles entonces es lo que nosotros hemos estado haciendo hemos ido viándolos hemos ido apoyando y también nosotros contamos el apoyo de aquí de la municipalidad de Canchacucho que es quien se encarga de la parte económica de postear los videoclips de las grabaciones de las canciones y todo bueno tan importante como hablar de la música es escucharla de modo que vamos a a canción vamos a escuchar nuevamente las voces blancas en esta antesala navideña de Tierra que Canta que es muy軍 no se acaba que es muy todo dura que es pronto se acaba que es muy muy todo sangre que es muy algo que es muy ser agua ools ellos no ¡Gracias! 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 Esto es Tierra que Canta, nos acompaña el coro de Canchacucho, una agrupación dirigida por Elvis Falcón y que cuenta con niños desde los 3 hasta los 16 años, adolescentes que también forman parte de este coro de Canchacucho. Elvis, han preparado algunas canciones, pero también están proyectándose a lo que será el 2022. Sí, en finales del presente año, grabamos el Mixerreño número 1, que es el... recopilamos las canciones más representativas de Pascua, como es Aquí están los Sereñitos, Amy Lourdes, y bueno, ¿no? En el año 2022 tenemos proyectado grabar el Mixerreño número 2, también hacer una canción para el día del padre, o sea, tenemos un camino muy bonito y Dios mediante, vamos a presentar el próximo año ya la producción musical completa del coro de Canchacucho junto a sus videoclips y construir el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los referentes que has tenido para crear este concepto de un coro infantil, local, regional, y que le cante a sus bellezas musicales? ¿De pronto has escuchado, por ejemplo, a estos legendarios Toribianitos, o de pronto a los Huahuacuna, ¿no? ¿Tienes algunos referentes, algunos modelos que has empezado a seguir o seguiste en algún momento? Sí, toda la ilusión hace de que también Canchacucho es un lugar turístico, ¿no? Porque tiene el Bosque de Piedras de Guayay, estamos aquí, nosotros estamos en el ingreso del Bosque de Piedras de Guayay. Entonces, teníamos esa intención también de que el talento de los niños vaya acompañado de los paisajes turísticos y así darle un impacto positivo a uno de los medios de vida de aquí, que es el turismo, ¿no? Y en la parte, sí, también hemos escuchado bastante a los coros de los lentitos, también hemos escuchado aguavacunas, son una buena referencia, ¿no? Y justo a los niños también les digo, vamos a mejorar, vamos a aprender siempre más para conseguir... Elvis, ¿qué te parece si nombres a cada uno y aquí mencionas, levanta la mano para conocerlo bien, porque nos están viendo, además de escucharnos, ¿qué parece? A ver, ¿quién les integra en ese coro? Sí, por favor, que se pueden presentar, amigos de Dios, un poco fuerte, ¿ya? Hola, soy Oscar. Hola, mi nombre es Oscar Néstor Meteor Navarro. Muy bien, seguimos. Hola, mi nombre es Cristina. Hola, mi nombre es Cristina. Hola, mi nombre es Cristina. Mi nombre es Noelia Vanessa Tancón Valdés. Mi nombre es John Carlos Antonio Pepi de Salas. Hola, mi nombre es Cristina. Hola, mi nombre es Cristina. Hola, mi nombre es Diana Patricia Salas. Hola, mi nombre es Albert Andrés Cristina. Hola, mi nombre es Daniel Salas. Hola, mi nombre es Daniel Salas. Hola, mi nombre es Daniel Salas. Hola, mi nombre es Snyder Salas. Aquí está Lucía. Vamos. Hola, mi nombre es Araceli Salas. Hola, mi nombre es Luis Guadalupe. son los integrantes del coro de Cancha Cucho muy bien, aplausos para ustedes, niños, apláudanse también donde está la alegría de los niños mucha bulla ahora sí, nos vamos Paco gracias, gracias niños del coro de Cancha Cucho en Cerro de Pasco para habernos acompañado aquí Tierra que Canta en Nacional gracias Elvis un fuerte abrazo para ustedes y para nuestros oyentes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! y con ese deseo nos despedimos Paco hasta el próximo programa hasta el lunes en Tierra que Canta en Nacional gracias y Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! yo quiero verte feliz Yo quiero verte triste, yo quiero verte feliz Ven, te invito a mi pueblo, ven, vamos a compartir Ven y toma de mi mano, que la nariz la lleno Ven a mi pueblo, vamos a cantar, ven a mi pueblo, vamos a bailar No habrá riqueza, pero un amor, hoy nacerá nuestro anillo Jesús Ven a mi pueblo, vamos a cantar, ven a mi pueblo, vamos a bailar No habrá riqueza, pero un amor, hoy nacerá nuestro anillo Jesús Ven a mi pueblo, vamos a cantar, ven a mi pueblo, vamos a bailar No habrá riqueza, pero un amor, hoy nacerá nuestro anillo Jesús Ven a mi pueblo, vamos a cantar, ven a mi pueblo, vamos a bailar No habrá riqueza, pero un amor, hoy nacerá nuestro anillo Jesús Ey, 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 ey Ey, 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 ey Sabatea, 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 en la navidad ¡Gracias!